Atletas de la Asociación Deportiva Departamental de Ciclismo de San Marcos trabajan en ruta, donde el entrenador da a conocer sobre la planificación que desarrollarán, previo al inicio de la competencia oficial. Contento, verdad, porque Dios nos da vida para iniciar, ahí sí se puede decir un año ya en la bicicleta, porque tenemos mucho recorrido que hacer en esto y en todas las categorías. Los eventos ya se acercan a inauguración de temporada a la Federación de Ciclismo y nosotros empezando a rodar. Sí, creo que ya la presentación de todos los equipos, asociaciones, equipos particulares, se estará llevando el 5 de este mes en la Ciudad Capital, donde ya nos miraremos las caras con los demás equipos. Nosotros contentos porque, por lo que escucho, varios equipos y asociaciones ya se acercaron, va a haber bastante ciclismo este año. También dio a conocer sobre la contratación de Dilson Orozco con el equipo de ciclismo élite a nivel nacional, Hino One RCN 2017, y lo que representa esta noticia positiva para el ciclismo marquense. Contento por eso, porque, como digo, cuesta ser los ciclistas y cuando ellos ya saltan a equipos grandes, uno se siente satisfecho, verdad, por lo que pasa. Y primero Dios que Dilson, Dios le dé, como siempre, le ha dado fuerzas y le protege por allá en el equipo Hino. Contentos porque llegar a esos equipos no es nada fácil. La verdad que es diferente pertenecer a una selección que son convocados, y es diferente que contraten a un ciclista para un equipo particular. Yo creo que él tiene material humano y material así de todo para poder estar ahí. Y primero Dios, como decía, que Dios le dé fuerza y él, con su disciplina que tiene, va a ser uno de los mejores ahí también en ese equipo. Invitan a niños y jóvenes a participar en los entrenamientos y formar parte de la Asociación Departamental de Ciclismo de San Marcos, donde esperan contar con pedalistas de todo el departamento. Reporta RJ Torosco.